en lo que es poder diferir el pago de la prima en varias cuotas. Igualmente, si se incursiona en turnos de trabajo hasta de 12 horas, poder diferir el pago de esas horas extras o dominicales y festivos hasta diciembre 20. Lamentablemente, para el comercio, que en la mayoría de los horarios de reapertura se va a trabajar horas extras, estos son unos extracostos, porque una cosa es diferirlos, que significa endeudamiento, y otra cosa es que sean exentos.